Muy buenas amigos del Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a recuperar un poquito esa colección que teníamos un poquito olvidada. The best. Venga, empezamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como yo lo curaba, me da que no ha calado mucho esto de los cromos XL. No lo sé, yo lo digo por las páginas de cambio en las que ando y en los diferentes foros y la gente no comenta demasiado nada sobre esta colección, que bueno, hace relativamente poco que ha salido y no me da la sensación de que la gente la esté comentando demasiado. Al principio hubo la historia aquella de los álbumes, de que a ver quién conseguía un álbum que fuese propicio para ese tipo de cromos de ese tamaño XL, pero poco más he oído de esta colección y ya os digo que incluso de intercambios, poco movimiento me parece que hay. Pero bueno, a mí me quedaba y todavía me queda algo más de esta colección. Tenía este multipack y bueno, pues por cambiar un poquito, dejar un poquito de lado las latitas esas de machataz, extra en las que estamos buscando ese trocito de camiseta. Y bueno, otras cositas que hemos ido abriendo, por cambiar un poco, pues he decidido abrir hoy este multipack. Además, ya sabéis que yo suelo hacer vídeos de intercambios, vídeos en los que me centro en los intercambios que he hecho. Pero bueno, he querido sacar este sobre, que es el único intercambio que he hecho de momento de este tipo de cartas, de debes of debes. Pues ya que solo tengo uno, los vamos a sacar ahora y así incorporamos ya estos cromos a la colección. Yo creo que es lo adecuado, no dejarlo ahí en la caja y esperar porque total, solo es un intercambio de los que he hecho con un chico de Valencia. Así que bueno, vamos a abrir el multipack y vamos a sacar este sobrecito a ver qué cartas me ha mandado José Francisco de Valencia. Venga, vamos a ello. Bueno, no lo he comentado antes, pero recordad que tenemos ese reto de Guridi que os comenté hace unos días y que hoy veremos a ver qué pasa con ese John Guridi de la Real Sociedad. Pero bueno, eso lo vamos dejando como siempre para el final del capítulo. Ahora vamos a centrarnos en lo que estamos. Lo primero es abrir este sobrecito, como os digo, que me mandó José Francisco de Valencia con un intercambio que hicimos. Vamos a ver, que ya no recuerdo muy bien lo que me manda. Bueno, pues tenemos esta cartita de Yano Black, Superstoppers, que bueno, como ya sabéis, a mí me gustan mucho los porteros. Así que vamos a ver si conseguimos completar por lo menos la parte de los porteros de esta colección. Vale. Un Celemoment de Haaland, muy buena carta, ¿eh? Tampoco tenía. 18 de febrero del 2020, esa cartita de V Celemoment. Vale. Y al Luigi Buffon, minutemente, otro porterito, otra cartita que no tenía y que tenía ganas de tener, como ya sé, ese poca también que ando buscando. Pero bueno. Y al Luigi Buffon. Vale. Y esta otra de Maestro y Aprendiz de Wijnaldum con Curtis Jones, de Liverpool. Vale. Ya sabéis que estas cartas en la paisada, así, no son las que más me gustan. Pero bueno, no la tenía y bueno, pues son cuatro cartitas y ahora veremos, entre las que ya tengo repetidas y las que nos van a salir hoy, que cuatro cartitas le mandamos a José Francisco de Valencia. Tengo ese cambio pendiente porque de momento me ha mandado él, pero estamos a la espera de que voy volviendo yo para mandarle yo cuatro cartitas. Bueno, dejamos esto por aquí y vamos a abrir el, ya sabéis, que nos puede salir la cartita XXL, la cartita gigante, que de momento tengo la de Lukaku. Me salió también la de Van Dyck, pero esa se la regalé a Don Cromito porque es un jugador que a mí no me interesaba demasiado. Y bueno, pues para que tuviese él también algo de esta colección, le he regalado esa cartita XXL de Van Dyck. Así que bueno, si nos sale, pues no está malo, que no la tengo. De momento, como os digo, la única que tengo es la de Lukaku, que la podéis ver por ahí detrás mío. Así que bueno, un Cristiano Ronaldo, un Messi, sería perfecto. Vamos a ver, bueno. Pues nos sale N'Golo Kanté. No lo teníamos, el Chelsea. Que me parece, ya no está en el Chelsea, me parece. N'Golo Kanté no es precisamente uno de los jugadores que más me interesaba, pero bueno, es lo que hay. Es lo que nos ha salido en esta XXL. Bueno, dejamos por aquí también la cartita. Sacamos los sobrecitos. Lo dejamos por aquí. Vale. Y vamos a ver los tres sobrecitos que tenemos. Ya os digo que lo que más me gustaría es terminar con los porteros. Rellenar por lo menos la parte de los porteros. Y ese pop-back también, bueno. No estaría nada mal. Sacarlo. Vamos a ver, vamos a ver qué nos sale en el primero. Bueno, estoy viendo aquí ya, el Sartar Donets. Bueno. Dejamos un sobrecito por aquí. Pero bueno, vamos a pasar por este lado. El Chelsea. Equipo, carta de equipo del Chelsea. No sé si la tenía, ¿eh? No sé porque hace tanto tiempo que tocamos esta colección que no me acuerdo muy bien de los que tengo y los que no tengo. Pero bueno, luego haremos un repaso. Chelsea. Hombre, otra cartita de equipo. El Liverpool. ¿Vale? Tattler. Casemiro. El Real Madrid. Vale. Hombre, otra carta de equipo. El Manchester City. Bueno, parece que este... O, ¿eh? Y otra más. El Red Bull Leipzig. Como si te sobre, parece que es el sobre de los equipos. Teammates. Luis Alberto. Y Móvil de la Lazio. No me suena tener esta carta. Así que, bueno. Y... Andri Piatoff. Portero y Capitán de Sartar Donetsk. Y esta me da... Esta me da que sí la tengo, ¿eh? Esta me da. Es una pena porque es un portero, pero me da que sí la tengo. Bueno. Dejamos por ahí también. Vamos a apartar. Vale. Y vamos con el... Segundo sobrecito. Vale. Bueno. Y el sobre... Vamos a ver. Cartita de equipo. Bell Borussia Dortmund. Vale. Joder. Con los equipos. Vamos. Este paquete es el de... Este multipag es el de los equipos. El Inter de Milán. Encima no están saliendo. No salen repetidos. Vamos a ir completando casi todos los equipos, me parece. Vale. Leandro Paredes. Passers. Bell Paris Saint Germain. Podría ser, ¿eh? El jugador argentino este creo que lo tengo, ¿eh? Pero bueno. Josef Ilicic. Goleadores. Vale. De la Atalanta. No sé. Este ya no lo sé si lo tengo, ¿eh? Este ya no lo tengo tan claro. Rodri. Pasador del Manchester City. Este me da que no lo tengo. Me da que no lo tengo. Noyer. Portero. Pues. Creo que lo tengo en Capitán. En Shotstoppers no lo tengo muy claro si lo tengo, ¿eh? Noyer. Y Summer Transfer. Luis Suárez. El Atlético de Madrid. Vale. Una carta también. Perfecto. Y vamos con el tercer sobrecito. Ya veis que el vídeo de hoy no va a ser tan largo como los últimos, ¿eh? El último, si no me equivoco, me fui ya más de media hora. De vídeo. Ya sabéis que a mí no me gusta hacer los vídeos tan largos, así que el de hoy va a ser más cortito. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. El tercer sobrecito. Vamos por aquí. Vamos a ver. Renier Jesús. Rookie. Tarta Rookie. Luchador Mundo. Bueno, no me suena tener este. No me suena. Estaría bien sacar del rookie al jugador este de Barcelona. No me acuerdo de cómo se llama. El jugador americano. Ah. No tengo nada. Bueno. No sé. Estaría bien sacar. Mira. Seri Busquets. Del Barcelona. Tacklers. No me suena tenerlo tampoco. Así que, bueno. Bueno, cartita de equipo del Real Madrid. Pues hemos sacado unos cuantos equipos, eh. Mira, estoy viendo otra. Manchester United. No, no. Este multipag era el multipag de los equipos. Está claro. Bueno, y veo un rookie por aquí. Rookie del Bayern. Jamal Murciala. No me suena tenerlo tampoco, eh. Así que, buena carta de rookie. Jamal Murciala del Bayern. No me suena. Perfecto. Dybala. Clubman. Paolo Dybala. Jogador argentino de la Juventus. Buen delantero. Clubman. Vale. Y tantita teammates de Bruno Fernández y Masson Greenwood. Que tampoco me suena tener. Bueno, pues ya habéis visto, eh. O sea, desde luego, equipos. Hemos sacado uno, dos, tres, cuatro, cinto, seis, siete y ocho. Ocho cartas de equipo. Parece una barbaridad. Entre sobres. Pero bueno, ahora que hacer el recuento y a ver que me parece que la mayoría, no los teníamos, eh. Me suena tener el de Sartar Donetsch y algún otro. Pero estos no me suena tenerlos. Así que habrá que hacer el recuento. Pero me parece una pasada la cantidad de equipos que han salido en estos tres sobrecitos. Bueno. Pues eso ha sido lo que ha dado de sí. Ese multipack con esa cartita, eh. XXL de Kone. Que bueno, no es precisamente la mejor de todas. Pero bueno, es lo que nos ha deparado la suerte hoy. Así que hemos terminado con ese multipack. Pues bueno, ahora me tocará hacer el recuento de estas cartas. Ver lo que tenemos repetido. Y con las faltas que tengo del amigo José Francisco de Valencia. Ver de lo que tengo repetido. Y de lo que a él le interesa. Que cuatro cartitas le mando para compensar las cartas que me mandó él. Bueno. Dicho esto. Y terminamos ya con Debes of Debes. Pasamos al reto de John Guridi. De la Real Sociedad. No sé si recordáis que hace unos días abrí unas revistas jugones. Buscando en los cromos aquellos de los sobres de Adrenalin que nos venía. A ver si teníamos la suerte de que nos tocase la carta de John Guridi. No hubo suerte. Pero entre los cromos de actualización de la Liga Este 2021 que nos venían. Nos venía uno de John Guridi. Un cromo que me venía muy bien porque tenía planeado por temas de trabajo una entrevista con este jugador. Así que aunque esta vez no acudí yo, le pedí a un compañero que me hiciese el favor. Y llevamos el cromo para que John Guridi nos lo firmase. ¿Lo habrá firmado? ¿No lo habrá firmado? Bueno. Aquí tenéis las imágenes. Pues como no pudo ser de otra manera, John Guridi no nos puso ninguna pega. Y aquí otra vez con el compañero de trabajo del periodista Ciarán Guren. Podemos ver como John Guridi firma su cromo. Un cromo que como veis tengo yo aquí ahora en mis manos. Así que como siempre, ni trampa ni cartón. John Guridi nos ha firmado su cromo. Desde aquí se lo agradezco enormemente. Muchas gracias por el detalle. Y otro cromito firmado que se viene para la colección. Y que no está nada mal. Recordad que ya tenemos el de Loren. Nos firmó también Isaac. Nos firmó hace poco Zubi Bendy. Ahora tenemos a John Guridi. Y en unos días espero mostraros como se resuelve ese reto que tenemos. De que ese campeón del mundo, ese David Silva. Nos firme también su cromo. Estad atentos porque en los próximos días lo veréis. Se me olvidaba. También vimos a Moyá como nos firmaba otro cromito hace unos días. O sea que ya poco a poco vamos sumando unas cuantas firmas. Espero que estos detalles y estas cositas así un poquito diferentes os vayan gustando. Y sirvan para que el canal siga creciendo. Bueno, ahora como ya sabéis. Os voy a regalar unos códigos para los que habéis quedado hasta el final. Bueno, y para los que sabéis quedado hasta el final. Como siempre. O como suelo hacer de vez en cuando. Aquí van 10 jodiditos. De la colección de Adrenalin. Para que podáis aprovechar en la aplicación online. Aquellos que jugáis a la aplicación. Que ya os he solido decir un montón de veces que yo no juego. No juego así que como no los utilizo. Pues mira. Si los podéis aprovechar vosotros. Pues eso que ganáis. Así que los más rápidos. Podréis utilizar estos códigos que dejo por aquí. Códigos que estáis estrenando vosotros. Y los más rápidos seréis los que podréis disfrutar de ellos. Venga. Eso ha sido todo. Y bueno. Eso ha sido lo que ha dado de sí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado como siempre. Dadle like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Que estamos esperando llegar a los 200 suscriptores. Para hacer el sorteo de una camiseta como esta. Que seguro que os queda un poquito menos apretada que a mí. Y poco más que deciros. Recordaros que en unos días veremos como se resuelve ese reto de David Silva. Y nada. Que nos vemos en unos días. Venga. Hasta pronto. Muy buenas amigos del promo. Bienvenidos a Don Cromitio y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí. Nada. Me damos más ya. Shhh. Ani. Ani ya. Ani ya. Ani ya. Gracias por ver el video.